Que ole pichis confis, bienvenidos a un nuevo videito, yo soy Echavitz y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Raw Company Y pues bueno, como ya lo leyeron ahí en el título o en la miniatura, el día de hoy mis queridos confitones, el día de hoy les traigo ya sea bien lo que es una pequeña opinión Mi muy pinche humilde opinión que espero pues bueno, me ayuden a compartir, obviamente me gustaría saber como todos, bueno más bien como siempre en cada video Me gustaría saber sus opiniones acerca de este tema, y pues bueno, como ya lo saben chicos, pues bueno ya sabemos que hace algunas semanas o bueno más bien hace algunos días Salió lo que es este nuevo personaje que se llama Kestrel, que la verdad es de que pues a muchas personas si les gustó, a otras no les gustó Y pues bueno, es normal, es como siempre, es como cuando sale cualquier cosa y a alguien si le gusta y a otros no Entonces, pues bueno, el día de hoy señores me gustaría dar mi propia opinión ya que he visto bastantes videos He visto bastantes videos en los cuales todos, todos los videos siempre que sale un personaje o lo primero que sacan en un video Lo primero que se les ocurre es poner, está rotísimo Entonces, pues bueno, no sé, la verdad es de que no sé por qué siempre dicen que los personajes están rotísimos Y yo cuando los pruebo realmente no le encuentro nada de roto, sinceramente Así es de que, pues bueno, de antes que nada me gustaría poder aclarar chicos que estoy jugando en GeForce Now Así es de que si de repente ven un relojito en la parte de arriba, pues bueno, es porque ya se me estaba acabando el tiempo Ya se me estaba acabando mi hora, ya se me estaba acabando la hora que renté Así es de que, pues bueno, y por otro lado también el audio, más bien el juego tampoco no tiene audio Porque al inteligente del Chavit, al inteligente del Chavit se le ocurrió conectar los headsets al monitor Y pues bueno, por esa obvia razón, el audio solamente se registraba en los headsets y no directamente en el escritorio Así es de que, después de haber aclarado todo esto chicos, ahora sí, vamos a lo que nos truje chanchos Y es que, pues bueno, para mí en lo personal, el personaje de Kestrel no está rotísimo La verdad siento que es un personaje que está muy bien equilibrado Sin embargo, sí hay que recalcar que su habilidad, esa sí está muy muy rota Y no porque sea muy buena la habilidad, no, sino porque hace muchísimo daño Así es, ya que sabemos que, bueno, obviamente Kestrel tiene lo que son estos drones Que al momento de aplicar la habilidad, pues obviamente empiezas a disparar lo que son este tipo de drones En los cuales, pues bueno, la verdad el daño es impresionante Y pues bueno, como muchos se han dado cuenta Pues bueno, resulta que cada vez que alguien saca lo que son los drones La mayoría solemos, o sí, la mayoría solemos agarrar y estamparlos o estrellarlos en el piso Donde está, pues bueno, en cobertura el del equipo contrario Entonces, pues bueno, cada vez que sacamos ese tipo de drones o que aplicamos la habilidad Basta con que nos den dos drones para que nos puedan noquear Si mal no me equivoco, creo que son cinco drones los que arroja Creo que son cinco drones Entonces, la verdad siento que está muy rota su habilidad No el personaje, sino su habilidad está muy muy rota Ya que, pues bueno, hace muchísimo daño Y como les comento, de dos drones te noquea Y con los otros dos, pues obviamente te elimina Entonces, literalmente chicos, lo que yo haría para este personaje Simplemente sería reducir un poco lo que es el daño Pero no nada más reducir el daño Sino aumentar el rango de daño ¿A qué me refiero con esto? No es igual reducir el daño que te hace de un 50 de daño a un 30 de daño Y reducir el rango Que por ejemplo, si estás a medio metro de lo que son los drones Te noquean, pues bueno, aumentar el rango Que si le voy a bajar el daño, por lo menos aumentar el rango Que aunque estés a, no sé, a un metro Si tú lo quieres ver así Si estás como a un metro, por decirlo No lo sé, o medio metro más lejos de donde van a explotar los drones Te den oportunidad de poder reaccionar Poder rodar hacia atrás Y poder esquivar lo que son los drones Ya que los drones de alguna manera Pues bueno, la verdad es que si son demasiado rápidos Y no te da tiempo de poder reaccionar a lo que es esto mismo Entonces, sinceramente yo creo que lo más fácil Sería poderle reducir lo que es el daño A lo que son los drones Y aumentarle lo que es el rango de la explosión Pero que de alguna manera pues te dé oportunidad De poder esquivarlos Digamos en este caso poder rodar hacia atrás Para poder esquivarlos Pero si te vas a llevar un gran daño Ya que pues bueno, esta habilidad de Kestrel Realmente sirve como para larga distancia y corta distancia Y más que nada también en el juego de demolición Creo que es de los mejores personajes para jugar Pues este modo, entre comillas ¿Ok? ¿Por qué digo entre comillas? Porque al momento de que tú arrojas lo que son los drones Te permite ya sea bien lo que es pushear o rushear ¿Por qué? Porque al momento de que tú arrojas lo que son los drones El enemigo, o bueno en este caso el del equipo contrario No se va a arriesgar a rimarse Para ver si le estás piqueando Si le estás pusheando o algo Simplemente va a agarrar y se va a retirar Pero eso te va a permitir de alguna manera poder acercarte Para que al momento de que él crea que ya se acabó el ataque Pues bueno, salgas tú a disparar Entonces, literalmente chicos Yo me gustaría que Pues bueno, primero y antes que nada Lo más fácil es que lo van a nerfear Sí o sí Van a nerfear lo que es este personaje Sí o sí Porque pues bueno, la verdad es de que Bueno, sinceramente no he escuchado que la gente se queje Pero la verdad es de que sí hacen demasiado daño Entonces lo más seguro es que lo van a nerfear chicos ¿Cuándo? No lo sé Pero no va a ser mañana Ni la próxima semana Ni o sea, nada Primero tienen que recopilar lo que son los datos Un feedback Y ya sobre eso estarán viendo Cuál va a ser el nerfeo que le va a tocar A este personaje Pero la verdad es de que Sinceramente Sí lo van a nerfear chicos Entonces, ¿Qué es lo que yo haría? Pues nada más le bajaría un poquito Lo que es el daño Pero aumentaría lo que es el radio De las explosiones de los drones En este caso Pues no sé A lo mejor un medio metro nada más ¿Vale? No, tampoco un metro Porque entonces sí sería más grande la explosión Pero por lo menos Un medio metro Creo que sería perfecto Para que, pues bueno De alguna manera Te dé chance de poderlos evitar O bueno, evadir Más que nada sería evadir Entonces, pues bueno Siento que ese sería un perfecto nerfeo Y creo que sería el personaje perfecto Balanceadamente ¿Ok? Entonces, pues bueno chicos Esa es mi opinión Ustedes me gustaría saber ¿Qué opinan sobre este personaje? ¿Qué les ha parecido? Pues desde que salió Me gustaría saber sus opiniones Ya saben, aquí abajo en los comentarios Como siempre se los pido Con todo respeto Y respeten también las opiniones De los demás señores ¿Ok? Respeten las opiniones De la demás gente Y si le quieren responder A esa persona Háganlo Con respeto chicos No les falten el respeto total Cada quien piensa diferente Muy bien Así de que Pues bueno chicos Realmente esa es mi opinión No sé ustedes ¿Qué opinan? Pero siento que sí Le bajaría un poco de daño A la habilidad Pero le aumentaría El rango de la explosión Siento que de esa manera Estaría balanceado De manera perfecta Así es de que Pues bueno chicos Ese es mi muy pinche humilde opinión Y pues bueno Ya estaré leyendo yo El de ustedes ¿Vale? A ver qué opinan A ver qué tal les parece ¿Sale? Así de que Pues bueno chicos Hasta aquí el videito Espero que les haya gustado Que les haya servido Y si fue así Espero me puedan apoyar Con ese like todo Ray Colino Que se agradece un montonazo Y la verdad Estoy súper contentísimo Porque creo que ya llegamos A los 3000 suscriptores ¡Ay madre mía! 3000 suscriptores señores Pero bueno En fin chicos Nos estamos viendo Nuevo gameplay Vi directito O videito Ya saben Directos aquí abajo El link en la descripción Yo soy El Chavit Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Chau